Paulito Gamba trae un tema muy, muy interesante y ojalá entre todos podamos colaborar, Pablo, porque quien tenés a tu lado no la está pasando bien, por lo que le ha sucedido y lo vas a contar a continuación. Adelante. No la está pasando bien. Exactamente, Tano, no la está pasando para nada bien. Estamos hablando de Mauro Méndez, a quien tengo ya a mi lado derecho. ¿Por qué? Porque desde 2021, agosto concretamente, puso en mente a su auto y de allí en más está viviendo una pesadilla. ¿Por qué? Porque están tratando de vender préstamos, están tratando también de vender el auto que incluso ya lo vendió a su nombre. ¿Es así, Mauro? ¿Estás viviendo una pesadilla? Sí, es terrible. En agosto del año pasado me contactó por Facebook una persona de San Juan diciendo que estaba interesado en mi auto. Estuvo dos semanas hablándome por la compra y venta del auto. Me pidió, por favor, para no hacerse el viaje hasta acá, que si por favor le podía enviar una foto de la tarjeta verde y del DNI. Y yo accedí confiado. Esta persona después nunca volvió. Después, al cabo de dos o tres semanas, me empezó a contactar mucha gente por Facebook diciendo, vos tenés un auto a la venta, mucha gente, hasta de Buenos Aires, que hacían, publicaban mi auto con las fotos que me pidieron, videos que le pasé del auto. ¿Y pedían plata a cambio? Pedían plata, una seña pedían. Un anticipo, digamos. Exactamente. Tenían el auto a muy buen precio, no existía en todo el país. Claro, la gente dudaba. Y empezaban a averiguar y me contactaban. A mí me tenían bloqueado de todos lados, todos. Habían hecho un perfil con mis fotos, mi nombre, todo. Un perfil totalmente falso. Exactamente. Y nada, empezaron a estafar a gente que me empezaba a contactar, diciendo que me había estafado, gente que venía de Buenos Aires, de Mar del Plata, Bahía Blanca. O sea, ya estoy viajando, estoy yendo para Mendoza, a mitad del camino. En Córdoba me contactó un chico también que dice, menos mal que hablé con vos porque estaba por viajar a Mendoza con toda la plata del auto. Claro, o sea, estaban haciendo una venta que incluso ya se había realizado por tu parte, aquí en Mendoza, en otro lugar. Ya el auto estaba vendido y seguían intentando venderlo en otros lugares. Exactamente, seguían tratando de estafar a las personas. Y lo peor de todo, que no conforme con eso, empezaron a hacer préstamos personales. Hay varios perfiles y están estafando a muchas personas. Es bueno aclararlo, ¿no?, que en ese perfil sale tu rostro, que no accedan a esas cuentas y que tengan en cuenta esto, ¿no?, de no meterse a este perfil que es falso. Exactamente, esa persona no se ayudó, están estafando a muchas personas, me hablan todos los días. Tanto me cansé que bloqueé, da las cuentas, le hablan a mi familia. Es una situación muy difícil porque hablan todos los días amenazándote a vos, a tu familia. Es muy difícil y no encuentro una solución. Mauro, ¿hay más de 50 víctimas? Sí, mucho más hay. Todos los días me hablaban 3, 4, 5 personas. Calcularle a agosto el año pasado ahora... Hay que destacar que hiciste la denuncia pertinente, ¿no? He hecho la denuncia, fui al Palacio de Justicia, a la sección de crímenes cibernéticos, pero nadie me puede dar una solución. El problema no es ese, el problema es que a mí me da miedo porque yo tengo una familia, como te digo, todo y al que lo han estafado no le importa. Si soy yo o no, está enojado con lo que le ha pasado en el momento y yo soy la cara visible de todo esto. Entonces, por más que vos le mostré una denuncia, mucha gente no me creía, no se lo podía hacer entender, hasta que lo hacía entender. En el Palacio de Justicia, en la parte del crimen cibernético, nadie me da una solución. No me dicen ir a hacer la denuncia que ya la tenía, me dice, bueno, tenés que hacer que la gente te denuncie. ¿Cuánto estaba el auto que ofrecían? ¿Te acordás el valor? Un millón novecientos en su momento. Era un vento TCI. Es imposible que esté a ese valor. Claro. No, en su momento había eso, a ellos le ofrecían a un millón trescientos. Claro, claro. Lo vendían mucho más barato. Mauro, muchas gracias por tu historia y esperamos que tenga solución tu problema. Esperamos que también la gente no caiga en este cuento del tío que están realizando a través de tu imagen. Exactamente. Le pido por favor a la gente que no acceda, bloquee y denuncie esas cuentas por Facebook. Mauro, muchas gracias. No, gracias a vos. La palabra de Mauro Méndez, así que no la está pasando nada bien, desde agosto del 2021, en donde intentó vender su auto, utilizaron su imagen, su número de documento, y están pidiendo plata a cambio, Tano. Increíble lo que está sucediendo en las redes sociales. Lo acaba de advertir aquí Mauro, para que justamente la gente no caiga en el cuento del tío. Totalmente, Pablo. Muy valioso el testimonio, y esto sirve tristemente para él, como ejemplo también, para que muchos no caigan en esta tentación de mandar la foto del documento, de la tarjeta de crédito, porque te podés meter en un lío bárbaro, a menos que sea alguien de extrema confianza. Y así todo, yo diría, ojo, cuidado, los datos personales hay que cuidarlos al máximo, porque si no se complica, y hemos hablado mucho durante la pandemia de esta situación, porque se utilizó mucho la compra y venta por internet, y lamentablemente subieron los números en cuanto a las estafas digitales. Pablo, gracias. Saludos a tu entrevistado, y ojalá pueda superar rápido este momento. Entiendo que tendrá que buscar alguna ayuda profesional seguramente en cuanto a cuestiones legales.